Hola mis ángeles, ¿qué tal? Espero os encontréis dos y todas maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Bueno mis amores, en el día de hoy vamos a compartir este práctico, sencillo, pero súper eficaz ritual. ¿Para qué es este ritual? Este ritual es contra la envidia, contra las envidias. Contra esas personas que nos envidian y con esos malos pensamientos que a veces os ponen o que os maldicen o que están poniéndote ese mal pensamiento para que no avances en nada, les comentas algo bueno, no se alegran, todo lo contrario. Y de repente veis muchos de vosotros que de la noche a la mañana situaciones que ya las tenías prácticamente en tus manos desaparecen. Y en otras ocasiones porque veis que bueno, no avanzáis, dais un paso hacia adelante y como se suele decir, y veinte para atrás. Bueno, es un ritual antiquísimo de mi abuela, de mi madre, de mi bisabuela, de todos mis antepasados maternos. Entonces, este ritual va con velas rojas. Os hago una sugerencia, quienes no tengáis, son velitas, son velitas de estas de T, normal y corrientes, las veis, si no las conseguís rojas, por el motivo X que sea, no pasa nada. Las conseguís blancas, las ponéis blancas y ya está. No hace falta que sean velas de las largas, de las grandes, no. Con estas es más que suficiente. ¿En qué fase lunar puedo hacer esto, Maribel? Pues en fase lunar de luna menguante. El mismo día que comience la fase de luna menguante, sabéis que en Google podéis buscar los calendarios lunares y ahí vais a saber qué día exactamente comienza y finaliza cada fase lunar. ¿Por qué el luna menguante, Maribel? Pues muy sencillo. Porque todo lo que queremos quitarnos, que salga de nuestra vida, que desaparezca de nuestra vida, todo lo que queremos que se aleje, hay que hacerlo en luna menguante. ¿Vale? Entonces, este ritual es específico contra las envidias. Para esos bloqueos que tal vez estáis teniendo en la salud, incluso en el trabajo, en el amor, en la economía, absolutamente en todo. Pues esos bloqueos energéticos se os van a retirar. Y se van a retirar también de vuestro hogar. Yo también os recomiendo que independientemente, mis amores, de este ritual, también os hagáis baños de limpieza espiritual. Sabéis que podéis entrar aquí en este vuestro canal, en las listas de reproducción y ahí vais a encontrar rituales de todo tipo. Desde rituales de limpieza, de abrecaminos, de descruzamiento, en rompimientos de malas energías, baños súper estupendos. Sabéis, todos mis suscriptores, que los habéis probado, que vosotros mismos, ¿no? Me lo vais confirmando cada día, vía WhatsApp, correo electrónico, o a través del apartado de comunidad. Y eso os va a venir maravillosamente bien, independientemente de que hagamos esto. Esto lo podéis hacer, si queréis, cada mes. En la fase, eso sí, muy importante, el día que comience la fase de luna menguante, cada mes, pues llevar a cabo este ritual. Bien, lo que vamos a necesitar, lógicamente, las 7... Darme un segundito, que estoy silenciando el móvil, que se me había olvidado. Ya lo tenemos. Bien, mis amores, os lo voy a explicar todo con tranquilidad, aunque a lo mejor sea un poco repetitiva, pero quiero que os quede todo súper claro, ¿vale? ¿Para qué? Para que salgan esos bloqueos de vuestra persona, de vuestra vida y de vuestro hogar. Y, por supuesto, salgan también esos bloqueos de vuestros seres queridos que, bueno, que conviven con vosotros. Después, seguir hasta el final del vídeo, porque os voy a pasar una oración estupenda de Santa Sara Cali para las limpiezas, para que ella también nos ayude a sacar todo lo malo, ¿de acuerdo? Y, al inicio, cuando yo prenda las velas, sí que voy a proceder a daros una oración más cortita, que la tenéis que recitar solicitando esa petición. Y, al final, después, a continuación, la de Santa Sara Cali. Lo que vamos a necesitar, pues, a poder ser, si tenéis una fuente así alargadita, como esta, la he puesto en esta posición para que pudieseis ver la cruz perfectamente. Entonces, una fuente así alargada u ovalada, que tengáis de preferencia de color blanco. Y, como digo, las velitas rojas, de estas de té. Que no las tenéis o que no podéis por lo que quiera que sea, bueno, pues las ponéis blancas, ¿vale? Pero tienen que ser principalmente de este tamaño. Entonces, las colocamos, como lo veis. Cinco en vertical. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y las otras dos, que quede una. El brazo derecho de la cruz, el brazo izquierdo de la cruz, a la parte de la que queda en el centro. Y así tenemos ya nuestra cruz formada. Vamos, un segundito. Lo que vamos a necesitar, el siguiente ingrediente. Bueno, esto es canela en palo, como podéis comprobar, esto es canela. Y esto es azúcar blanca. Azúcar blanca normal y corriente. Entonces, vamos a ir entremezclando unas hileras de azúcar blanca por entremedia en las velas, que no queden pegadas, que las separáis así un poquito, la una de la otra, para que podáis entremezclar estos regueritos que vamos a hacer con azúcar blanca. ¿Vale? Porque aquí, todo lo que van a quemar, según se vayan consumiendo, estas velas van a ir recogiendo esas envidias, esos malos fluidos de los pensamientos malos que os han puesto, de las maldiciones, de por qué no te pasará esto, de por qué no te pasará lo otro. Porque es así, mis amores. Entonces, el fuego de estas velas va a ir recogiendo todo ese tipo de situaciones. Y lo notaréis. Y el azúcar, el azúcar va a hacer, que según se va recogiendo toda esa situación de esas envidias y de esos malos fluidos, el azúcar va a hacer, mis amores, que vuestra vida comience a endulzarse. En la salud, en el amor, en el trabajo, en la economía, absolutamente en todo. Va a empezar a llegar la dulzura. Va a desaparecer las amarguras y por el contrario va a llegar esa dulzura a vuestra vida, en todos los aspectos. No tenéis que hacerlo con cuchara, ¿vale? Sino con vuestros deditos. Vais cogiendo. Entonces, comenzamos por lo que es la parte de la cabecera de la cruz. Vamos poniendo el azúcar. Rodeando las velas. Seguimos rodeando. Sí, se van formando como caminitos, ¿vale? Ponemos esta para acá. Y seguimos rodeando. Finalizamos por la parte del pie de la cruz. Ahora vamos con el brazo derecho de la cruz. Rodeamos. A ver, yo estoy poniendo menos azúcar porque yo no estoy haciendo en el día de hoy este ritual, ¿vale? Porque no estamos en una menguante para empezar. Entonces, yo lo estoy haciendo simple y llanamente para enseñaroslo a vosotros y que para la próxima en una menguante, pues ya lo tengáis y os dispongáis a hacerlo. Después, ponemos lo que es de manera circular en dirección de las manillas del reloj del reloj, perdón, de izquierda a derecha seguimos formando un circulito con azúcar. Con más cantidad. A ver, no hace falta que echéis apuñados pero sin más de la que yo estoy poniendo porque esto es una simulación yo no voy a hacer el ritual ahora, ¿vale? Entonces, eso es el final. Como digo, con un poquito más de cantidad de azúcar. Esto es canela en rama, canela en palo es igual, es lo mismo una cosa que la otra vamos a poner un pedacito una astilla que quede la parte la parte que habéis tronchado la parte que habéis roto que quede hacia afuera, ¿vale? La punta, la parte que se ha roto la ponéis hacia afuera. Entonces, colocamos una mirando hacia allá, igual, comenzamos donde serían las doce en punto del reloj, de izquierda a derecha en dirección de las manillas del reloj. Aquí la otra. Tres. Otro, lo que sería, ¿veis? Al pie de la cruz cuatro cinco seis y siete con lo que hemos desmenuzado las puntas de la canela hacia afuera. ¿Por qué canela, Maribel? Porque la canela no sirve solamente para atracción del dinero y para atracción del amor. La canela también sirve para cortar la negatividad, para alejar las envidias, para cortar lo malo. Me ha quedado la cruz un poco torcida. La estoy viendo en la cámara. Pero bueno, pero bueno, así más o menos. A ver, que no podéis ver, no veréis bien esta otra. Pues ya vais repartiendo la... una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Sí, pensé que había puesto una de más. Entonces, más o menos así. Que queden repartiditas y con la parte, como digo, la parte que habéis roto, las puntas hacia afuera. Y nada más. ¿Para qué? Pues para que también estas ramas de canela con las puntas hacia afuera se encarguen también de ir sacando todo lo negativo que se está recogiendo este estupendo y magnífico ritual. ¿Vale? Dame un segundito. Porque puedo liar aquí una con la canela que no os podéis imaginar. Bueno, un segundito. Procedo, aunque después la voy a apagar, lógicamente, pero para que no veáis y comienzo al encenderlas a deciros la primera oración que tenéis que recitar. Es cortita. Después, la que es un poquito más larga es la de Santa Sara, pero vamos, tampoco es exageradamente larga. Recordaros que si sois chicas tenéis que encender hacia vosotros. Los chicos tenéis que encender la cerilla hacia afuera. Como son siete velas, no hace falta que vayamos antiguando una por una. Procedemos a encender. y entonces os ponéis frente al ritual y se antiguáis. Yo os antiguo velas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya procedéis a encender en posición vertical. Encendemos la primera, la segunda, la tercera, esta cerilla ya hay que apagarla. Nunca apaguéis las cerillas soplando, sino así, sacudiéndola. Las velas tampoco. No todo el mundo sabe esto. Las velas se apagan con los dedos o con una cucharita o las tapáis con lo que sea. Tenemos aquí, es que estaban dobladas las puntitas de las de las cuatro. Procedemos a encender la quinta. Luego, la que va en el brazo derecho de la cruz. Y aquí se me apagó la cerilla. Hay que encender una tercera cerilla. No pasa nada. Encendemos sin quemarme, claro. Encendemos la vela de la parte derecha de la cruz y ya procedo finalmente a encender la última vela que es la que queda, la que corresponde al brazo izquierdo de la cruz. Veis, ahora de estar todas iluminadas da la sensación de que las velas son blancas. Pero habéis podido comprobar que son rojas. ¿Vale? Bien. Pues esto es todo. Ya habiendo prendido sí que os recomiendo también poner aquí en la parte de la cabecera de la cruz en la parte de la cabecera de la fuente en la parte de la cabecera de la cruz un vaso con agua. Un vaso con agua. ¿Para qué, Maribel? Para que recoja todo tipo de situaciones negativas. ¿A quién le ofrecéis esa asistencia? A vuestro cuadro espiritual de guías y protectores. ¿Vale? Y a la divina Santa Saracalí. Y esa asistencia se va a encargar de ir recogiendo todas esas energías negativas a vuestros guías y protectores y Santa Saracalí. Cuando las velas se consuman por sí solas ¿Vale? Lo que vais a hacer es las velas a una bolsita las sacáis hacéis un nudo a la bolsa las sacáis al contenedor a la calle no las tiréis las velas ya vacías a vuestra basura no y bueno y ya está y que el azúcar y la canela lo mismo en la misma bolsa hacéis un nudo y para afuera a la basura de la calle no a vuestra casa ¿Vale? Entonces os paso la oración que tenéis que recitar justo tras encender las velas tenéis que decir en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo al fuego encomiendo aleje todo mal de mí de mi hogar y de mis seres queridos ni mal de ojo ni maldiciones ni hechizos ni conjuros en mi alma hagan mella la repito ¿Vale? En el nombre de Dios Padre de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo al fuego encomiendo aleje todo mal todo mal de ojo maldiciones envidias malos pensamientos ahí pedís tanto de mí como de mi familia y de mi hogar que ni mal de ojo ni hechizos ni maldiciones ni conjuros en mi alma hagan mella así sea así sea y así será porque así tiene que ser y ahora procedemos ahora procedo a pasaros la oración de Santa Sara Cali daros un segundito y comienzo a recitaros la oración ¿Vale? Oración a la Santa poderosa nuestra Santa Sara Cali madre de todos los gitanos y dice así Santa Sara por la fuerza del agua limpia mi vida y la de los míos y mi hogar de toda maldad Santa Sara con tus misterios que estés siempre a nuestro lado por la fuerza de la naturaleza nosotros que somos los hijos del viento de las estrellas y de la luna te pedimos amada señora que permanezcas al lado nuestro por la estrella de cinco puntas por los cristales que brillan siempre en nuestra vida que nuestros enemigos no nos vean así como nada se ve en la noche oscura sin estrellas ni luna si nuestra casa es el descanso del día que tu luz amada Sara la ilumine para que todos los que llegan a nuestra puerta reciban siempre una palabra de amor y alegría Santa Sara que nunca yo sea una persona ingrata que perdone y permanezca siempre humilde amén así sea yo soy en la luz de Sara en el amor de Sara y en la paz de Jesús esto es todo vale mis amores entonces hacerlo con muchísima fe os puedo garantizar que así como lo veis que es súper sencillo siempre os lo digo no porque un ritual lleve muchísimos más ingredientes no significa eso que tenga mucho más poder o que vaya a ser mucho más efectivo para nada a veces y os lo puedo garantizar rituales que son más de lo más sencillo y que llevan cosas que las tenemos al alcance de la mano y que son súper sencillos son a veces mucho más efectivos que otros que a lo mejor llevan un montón de de cosas esto es todo mis amores quiero daros las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores también invitaros a quienes no lo estéis a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno eso es muy importante como también lo es el que activéis la campanita en todos los vídeos que veáis para que así Youtube mediante un mensajito os pueda avisar cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis con todas las personas que sepáis que requieren de esta ayuda quien brinda ayuda quien comparte cosas buenas y que van a ayudar a las personas que van a ayudar al prójimo os puedo garantizar que les llegan esas esas bendiciones y esa abundancia de manera rápida de manera inminente por el contrario las personas que hacen el mal que desean el mal y que siembran el mal ya sabéis lo que van a recoger rapidito la tempestad eso es así mis amores entonces bueno os dejo ya con vuestro ritual ya sabéis lo comenzáis el día que comience la siguiente fase de luna menguante bueno mis amores sé que os va a ayudar muchísimo y repito lo podéis hacer cada mes cada mes cuando comience la fase de la luna menguante muchísimas gracias también por supuesto a todos mis antiguos suscriptores a los que lleváis ahí desde el minuto cero desde el minuto uno mejor dicho en que comencé con este vuestro canal que ya somos una gran familia gracias a todos vosotros vosotras el éxito el triunfo es vuestro os envío un enorme abrazo de luz gracias besitos bendiciones chao un enorme abrazo un enorme abrazo